Hola muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, no voy a revelar nada nuevo. En el título dice maquillaje natural con solamente 5 productos. Este es el maquillaje que hemos hecho con 5 productos y si queréis ver cómo es y cómo lo hago, seguid viendo. Y vamos a empezar. Maquillaje completo con solo 5 productos. Y esos 5 productos son un corrector, que este es el Liquid Concealer, que es de Primark. Que lo tenéis poniéndolo a prueba y probándolo por primera vez en el vídeo de... un par de vídeos más atrás. El de maquillaje completo con productos de Primark. Este es el de tono. Nude Beige. Un iluminador, que este es el Mel Illuminaise de The Bal. Un bronceador, que este también es de Primark. Es el Islam Escape. Que tiene un tono muy bonito. La verdad que me gusta un montón. Un labial, cualquier labial, cualquier embarra, líquido, como queráis. Este de aquí es de Zao. Es el tono 440. Y, por supuesto, una máscara de pestañas. Una máscara de pestañas no puede faltar, porque la mirada la cambia. Esta es la Better Than Sex de Too Faced. Entonces, empezamos nuestra carita limpia, hidratada, contorno de ojos, bla, 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 bla. Y empezamos. Voy a empezar con el corrector. ¿Qué lo voy a poner? Haciendo un pequeño triángulo. Y después, en el centro del rostro. Yo este es el maquillaje que me hago cuando no tengo muchas ganas de maquillarme, pero quiero tener un aspecto. Y después, tengo aquí un granito. Una rojez. Sobre todo en el centro. Es donde se concentra la mayor imperfección, digamos, de nuestro rostro. Y con, evidentemente, una esponja. Que esta es la de Blender, la negra. Que ya estáis hartos de verla. Vamos repartiendo, difuminando. Vamos arrastrando. Para ir difuminando y disimulando. Todo. Corrector. Y lo llevamos hacia las 100. Nos echamos también poquito en los párpados. Porque siempre se suelen tener un poquito más oscuros que el resto del tono de la piel. Entonces, igualamos tono también de párpado. En el lagrimal, que también es una zona que se pone muy oscura. Y ya cuando no hay nada de producto, volvemos a repasar. Y ahora comprobamos si queda alguna zona que querramos tapar. Algún granito, alguna marca. Si vemos que tenemos la ojera oscura, pues podemos volver a dar. O podéis ver mi vídeo anterior, donde os digo cómo corregir una ojera y corregir vuestra ojera. Pero ahora es maquillaje completo, natural, con 5 productos. Y así le queréis a vosotros añadir más, pues ya lo que queráis. Entonces tendríamos ya nuestro rostro hecho, nuestro lienzo. Voy a coger un poquito de el labial, que esto es un truqui. Y antes de... Me lo voy a poner un poquito aquí en el dorso de la mano. Y voy a utilizarlo como colorete. Me doy con la Beauty Blender. Y vamos dando a pequeños toquecitos en la manzanita. Mira qué bonito, ¿eh? Cualquier... Pero tened mucho cuidado si es un colorete... Es un... Perdón. Si es un labial de estos mates muy, muy, muy líquidos, muy espesos. Porque esto... Tienes que primero impregnar y después en otro sitio quitar un poco de producto. Y una vez que ya os dais en el rostro. Mirad, ¿veis qué aspecto? Se queda muy bonito. Ahora sí voy a darme un poquito de bronceador. Voy a darle un aspecto bronceado al rostro. Bueno, cojo cualquier brochecita. Una brocha así que sea pequeñita. Descargo. Si hacemos así... El producto se va. Desaparece. Pero si hacemos así... Lo que hacemos es que lo metemos dentro de la brocha. Está todo el producto controlado. Y se pone uniformemente por toda la superficie. Así. Se va. Y no sabemos si hay aquí más, aquí menos, aquí cuánto. Entonces... Y puede ser que te hagas una marra, una ilía. Volvemos a coger el producto que ya lo he. Y... Damos un par de toques. Y ahora justo... Vamos hacia la sin y subimos. Vuelvo a cargar. Vuelvo a depositar un poquito aquí. Veis, tampoco necesitáis demasiadas herramientas. Estoy dando un poquito... Todo el rato que cojo producto, descargo un producto. Un poquito. Estoy dando un poquito en la nariz. Para tener un aspecto más bronceado. Si en algún momento os habéis pasado que decís... He hecho demasiado. Con la esponjita llena de producto... Bueno, que no está llena de producto. Vais dando toques. Y quitáis el exceso. Igual aquí. Y quitáis si habéis hecho algún corte... Como producto. Pues pasáis el toquecito por encima. Listo que es listo. Casi, casi... La brocha no me toca. Estoy acariciando. Nada de... Aplastar la brocha. No. Es decir, los pelos casi... Por no decir, no se mueven. Me acarician. Y ahora yo lo que hago... Es un pequeño... Truco. De ir con unas sombras de ojos demasiado marcadas. Y ahora yo lo que hago con la misma brocha. Y con el mismo colorete. O con el mismo bronceador. Vuelvo a cargar. Y lo que hago es... Damos un poquito en el párpado. Y lo saco hasta que se mezcle. ¿Veis la diferencia? Digamos que este está como un poco... Contorneado. Sombreado. Solamente eso. Me he pasado un poquito. Y ya se nota la diferencia. Ahora vamos a echarnos un poquito de iluminador. Es decir, si no os gusta un iluminador muy intenso. Porque estamos buscando un maquillaje natural. Tiene que ser uno que no destaque demasiado. Que sea un tono más o menos acorde con vuestra piel. Si os ponéis uno muy blanco se va a notar la red del marco. Del blanco, perdón. Si os ponéis uno muy dorado igual. Tiene que ser... Yo utilizo este de aquí. Que es el Mel Illuminizer de Depal. Que es un tono champán. Ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Y para eso utilizo una brochita un poquito más pequeña. La de antes. Y para eso utilizo una brochita un poquito más pequeña que la de antes. Que es tipo así. Tipo llama. Redonda. Cogemos un poquito. Hacemos círculos. Y lo mismo que con el bronceador. Damos un par de toques. Para quitar el exceso y para que penetre. Y damos un poquito también por encima de la ceja. Que bonito. Si os habéis pasado. Toque, toque, toque. Y ya está. Vamos a drenar otro sitio. Cuando ya no hay producto. Damos un poquito en la nariz. Y en el arco de cupido. No demasiado porque no queremos parecer que tenemos el bigotillo sudado. Sino simplemente encima del labio. En la forma del corazón. Un poquito. Si queréis ya darle un toque. Podéis coger con el dedo. Un poquito del iluminador. Y con un dedo depositamos. Y con otro difuminamos. Muy poquito. Simplemente pues para. Que tenga un tono diferente. La cuenca está un poquito marcada. Con el bronceador que no hemos echado antes. Y el párpado móvil. Pues un poquito iluminado. Y ya está. Terminado casi. Máscara de pestañas. Labial. Labial también según de gusto. Vamos a seguir utilizando este. Porque este es yo el que he sacado. Para utilizarlo a modo de colorete. Vamos a ponernos. La máscara de pestañas. No me digáis. Que no cambia. La máscara de pestañas es para mí. Imprescindible. Igual que el corrector. Son unas cosas que. Mira. Un ojo triste. Un ojo alegre. Un ojo triste. Un ojo alegre. Vamos a repetir en el otro ojo. Voy a darle un toquecito a los ojos. Con una brochita de difuminar. Y el bronceador. Un poquito en la esquina. Y subimos un poco la cuenca. Esto ya es. Para quien le guste. Un poco más. Pero como veis. Un toquecito. Y ahora el labial. Labial a gustos. Uno más rosa. Uno más marrón. Uno más rojo. Burdeos. Como queráis. Pero tened en cuenta. Que si lo vamos a utilizar de colorete. Que también es una opción. Porque si no lo queréis utilizar de colorete. Y no lo utilicéis. Lo único que. Cuando pongáis el bronceador. Pues bajad un poquito la manzanita. Para darle un poquito de color. Y ahora esta zona de aquí. Nosotros vamos a utilizar. Lo que os enseñé al principio. Que es un tono. Un poquito oscuro. Pero no demasiado. Ya está. No hace falta. A lo mejor como otros líquidos que tienes que perfilar muy bien. Y ya habremos terminado. Este es nuestro maquillaje natural. Con solamente cinco productos. Y ha quedado así. Si queréis más intensidad. Más color. Queréis. Menos intensidad. Pues un poquito menos de color. Por ejemplo. El labial lo podéis quitar. Si queréis. No tenéis por qué hacer el truco de los ojos. Pero. Esa es una cuestión de variar. Y mirar lo que a cada uno nos gusta. Pero es simplemente para. Que veáis. Que se puede hacer un maquillaje. Bastante resultón. Con muy poquitos productos. No hace falta que tengáis. Un arsenal. Como tengo yo. Para hacer un maquillaje. Bastante bonito. Y bastante resultón. Como veis. Espero que haya gustado. Espero que lo pongáis en práctica. Y que me comentéis. Qué tal os ha ido. Así que nada más. Me voy a despedir. Pero antes. Recordaros que os suscribáis al canal. Me dejéis un like. Y que os compartáis el vídeo. Si os ha gustado. Nos vemos pronto. Chao. Que tengo voz de Phoebe. ¿Vos has visto la de Phoebe? Smelly cat. Smelly cat. Suscribiros a la canal. Siempre me despido 80 veces. Después me dice mi amiga. Te has despido 50 veces en el vídeo. Claro. Porque me gusta. Adiós. 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 Adiós.